La ganó Riquelme sola. Bueno, ¿y cuántos campeonatos ganó por Palermo? ¿Cuántos se debó ganar un campeonato? Desde el torneo que ganó Basile, no Puka no ganó ningún torneo. Sí, está bien, pero ese... Tampoco ganó Palermo porque la mitad del torneo lo jugó Beatriz. Y mirá, Beatriz... De hecho no jugó para no jugar el torneo. Cinco partidos jugó. Con Nacho decimos, bueno, vamos a levantar la dama. ¿Cuál es? Nacho era re bando, o sea. Aparte es un chabón que se mata con la necesidad de Boca. Es que es lo que vos decís, el ejemplo. Se pierde rudiando, se pierde en Boca y no se fue estudiando. Eso es cierto, hay que... Te está tirando onda, te está tirando onda, Feli, Feli, te está tirando onda. Tengo un amigo, es un amigo. Es un asidero. Claro, nosotros nos dejamos para allá, no nos vamos a volver a hablar. No hay nadie. Ojos verdes, moroches, 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 moroches. Un poquito largo. Los platos. Con mugre. ¿Le presentó? ¿Sabés qué pasó? Ya estoy viendo, Ale. Estoy filmando. ¿Cómo te llamas? Ejus. Eugenio. Eugenio o Eugenia? Eugenio. Ya no estoy con mujeres. ¿Comieron grito? No estoy con nosotros mismos y me pongo un putero en el foro. Con nombres hace seis meses, como dos semanas. Un putico de puta. ¿Qué te pasa? Pero ahora es oficial. El viernes la vio a mi ex. No va a ganarse. No va a ganarse. No va a ganarse. ¡Venga! La presidenta. Te odio. Te odio. Te odio. Te odio. Te odio a vos, que estás filmando. Te odio. Te odio. Te odio. A vos también. ¡Escoti! ¡Sos mamando!